¿Cuáles son tus impresiones de venir a este equipo? Muchas gracias, la verdad que estaba con muchas ganas de venir al equipo, a la Liga. Hace tiempo que la vengo siguiendo a la Liga, así que espero poder adaptarme. He seguido a la Liga por un tiempo y espero ser capaz de adaptarse. ¿Qué es de este equipo que se vio que era un buen lugar para ti? La verdad es que los jugadores, conocía a algunos, así que nada, me gustó mucho el equipo y me hablaron muy bien de la ciudad también. La verdad es que los jugadores, sé a algunos de los jugadores, escuché a algunos de los jugadores, y escuché a los jugadores también. ¿Quién son esos jugadores? ¿Cuáles son los jugadores? Nico Lodeiro, Raúl Ruiz Díaz, Víctor. ¿Cómo fue el entrenamiento con ellos hoy? ¿Cómo fue el entrenamiento con ellos hoy? Muy bien, la verdad que me recibieron muy bien, así que muy contento por el primer día y espero adaptarme rápido. Es temprano, pero es algo parecido a lo que conocías o algo diferente. La verdad que recién es el primer día, espero ir conociéndolos más. Y poder estar a disposición del coach lo más rápido posible. Y poder estar en esta posición del coach, lo más rápido lo mejor. Manuel, bienvenido. ¿Nos puedes decir un poco de tu estilo de juego? ¿Puedes decir un poco de tu estilo de juego? La verdad que he jugado en medio centro, este último tiempo un poco más defensivo. Pero también he jugado con un poco más de llegada al gol y me siento cómodo en las dos posiciones. ¿Sabías algo de Seattle o de los Sounders? ¿Qué es lo que sientes después de venir toda esa distancia para acá? No, la verdad que me habían hablado un poco de la ciudad, de la afición. Y cuando empecé a investigar un poco, me gustó mucho y no dudé en venir. Y cuando empecé a mirarlo, no había duda de que quería venir. ¿Cómo describirías tu tiempo en España, en Málaga? Estuve poco tiempo y por ahí no pude adaptarme rápido. Estuve en un tiempo corto y no podía adaptarme rápidamente. La situación del club por ahí no era la mejor y me costó un poco adaptarme. La situación con el club fue difícil y fue difícil para él adaptar. ¿Qué piensas al respecto de la Liga, de la MLS? Siendo un jugador joven, ¿qué piensas de la Liga y de tu futuro en ella? La verdad que me gusta mucho, yo creo que está creciendo cada vez más. Me gusta, creo que está creciendo cada día. Y la verdad que creo que es una Liga que a futuro va a seguir creciendo y me gusta mucho. Creo que la Liga va a seguir creciendo y me gusta mucho. En cuanto a tu transición del fútbol de España aquí y del fútbol argentino aquí, ¿hay alguna cosa que te preocupe? La fisicalidad, el movimiento o algo? No, yo creo que con el correr de los días voy a ir sintiéndome bien. Hay muy buen equipo como para pelear cosas importantes, así que espero adaptarme rápido. Hay un buen equipo para luchar por cosas importantes y espero adaptar rápidamente. Físicamente, ¿cómo te sientes? ¿Estás en ritmo de juego? Hice la pretemporada con Málaga, estuve dos semanas, pero bueno, por ahí me falta un poco más en la parte futbolística. Tengo la preseason, dos semanas con Málaga, pero necesito un poco más en la parte futbolística. ¿Algo más? ¿Qué sabía de Seattle? ¿Qué sabía de Seattle? ¿Qué sabía de Seattle? ¿Qué está emocionado de ver? ¿Qué sabías de Seattle? Oímos que habías oído de Seattle. ¿Qué es lo que quieres conocer? El estadio, la afición. El estadio, los fans. Me hablaron muy bien y creo que es una de las aficiones más grandes de Estados Unidos. No hay nada de buenas cosas sobre los fans y sobre el mayor grupo de fans en los Estados Unidos. ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo llegaste? El lunes. Monday. ¿Hay algo en la ciudad que quieres ver? ¿Hay algo en la ciudad que quieres ver? Oh, sí. Por ahora no, no he conocido mucho y nada, espero recomendaciones. No, pero está abierto a recomendaciones. Obviamente hablaste de tu versatilidad, pero iniciaste como volante de recuperación, descontención. ¿Dónde te sientes mejor? ¿Cómo piensas que tú juegas mejor? Inicie por ahí con un poco más de llegada al gol, con un doble medio centro, con más soltándome al gol. Empecé a ir hacia adelante con... Es como un gran midfielder, más empujando hacia adelante. Y este último tiempo, más retrasado, pero me siento cómodo en las dos posiciones. En esta última vez estaba un poco más atrás, pero me siento contento en las dos posiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!